Datos oficiales del INEC demuestran que la economía costarricense mejora sustancialmente. Los principales indicadores del mercado laboral y costarricense, que más a partir de la cuesta continua de empleo realizada por el INEC, muestran que para el trimestre de abril a junio de este 2023, la tasa de desempleo se ubicó en 9.6%, siendo significativamente inferior al 11.8% que se presentó en el mismo trimestre del año anterior. En estos dos primeros trimestres del 2023, la tasa de desempleo ha rondado el 10%, mientras que para la segunda mitad del año anterior rondó entre un 11 y un 12%. Al diferenciar por sexo, para las mujeres el desempleo se ubicó en 12%, mientras que para los hombres en 8%. Si comparamos con el mismo trimestre del año anterior, únicamente se dio un cambio significativo para las mujeres, reduciéndose tres puntos porcentuales a nivel interanual. Respecto a la ocupación, la tasa se ubicó en 51.2% de la población en edad de trabajar. Esto significó una disminución de 1.5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto quiere decir que la disminución en el desempleo se debió a una menor participación de las personas en el mercado laboral, reflejando que la tasa de no participación laboral aumentó cerca de 3 puntos porcentuales de manera interanual. Por su parte, la ocupación informal para este último trimestre se ubicó en 39% de la población ocupada, lo cual representa una disminución de 5 puntos porcentuales de manera interanual. Esta disminución se debió, por un lado, a que en los últimos años ha tendido a aumentar la población ocupada en empleo informal, mientras que para los primeros trimestres del 2023 el empleo informal ha tendido a disminuir.